hola qué tal bueno vamos a continuar con esta segunda parte del vídeo sobre fisiología del trabajo de parto ahora vamos a hablar sobre la fase 2 la fase 2 es la fase de preparación como tal lo anterior era el preludio o sea todo lo que ocurre durante el embarazo algunos mecanismos inhibitorios otros excitatorios que se activan según el momento necesario en este caso vamos a ver que la fase 2 y la fase de preparación como tal trabajo de parto y se da con un concepto inicial que es la activación uterina es básicamente cuando todos estos mecanismos inhibidores y estos mecanismos excitatorios van a ponerse en marcha para que se dé de manera adecuada lo que es el parto como tal va a ocurrir bueno primero que nada ocurre el fenómeno de la retirada de progesterona quiere decir esto que la progesterona se evita se inhibe a través de ciertos mecanismos reguladores que lo que generan es que esta progesterona se cambia por estrógenos no estos estrógenos que ahora sí son inductores como tal del parto por ejemplo los partos prematuros o con este riesgo directo de parto prematuro podrían retrasarse con algún antagonista no de esta situación y entonces estos prematuros pues bueno podrían no llegar a presentarse porque justamente se busca que esta progesterona en este caso pues cuando se retire es cuando ahora sí va a empezar el trabajo de parto el miometrio y el cuello tienen a ser refractarios uno de los fenómenos por los que la retirada de progesterona puede llegar a actuar es porque ya no responden o bueno los tejidos sobre los que actuaba ya no responden por ejemplo el miometrio y el cuello uterino ya no responden en este caso a la progesterona por lo que en este punto ya básicamente se cambia por estrógenos o sea se hacen más sensibles a ellos un ejemplo podría ser con la mifepristona que la mifepristona es un antagonista de las mismas progesteronas y ella va a estar relacionada con el aborto y con el parto con la inducción del parto ¿por qué? porque como evita las progesteronas estas que se supone que estaban evitando el parto como tal ahora ya no va a haber nada que lo evite y por lo tanto se va a desarrollar de manera normal puede haber cambios en el receptor se ha observado que en periodos finales del embarazo justo cuando ya está cerca de llegar a las últimas semanas los receptores para la progesterona empiezan a cambiar haciéndose menos sensibles con lo que la progesterona se une menos básicamente y con esta unión menor lo que se genera al final de cuentas es que ya la hormona no actúe de manera adecuada como debería estar actuando hay una alteración génica o genética ¿por qué? pues por mecanismos de segundo mensajero o por otros mecanismos enzimáticos que lo que generan es que por ejemplo que los receptores cambien o que la expresión sea menor o cualquier cosa que haga que la progesterona deje de actuar van a haber mecanismos activadores e inhibidores ¿no? los activadores se van a hacer menores y los inhibidores se van a pues van a crecer ¿por qué? porque aquellos que enciendan la progesterona como tal pues van a empezar a desaparecer en este periodo final del embarazo que ya es el parto como tal y los inhibidores pues van a empezar a crecer para que esta progesterona deje de actuar van a haber enzimas y factores de transcripción que también van a modular la respuesta de una u otra manera en el miometrio también van a haber cambios o sea en esa fase 2 de preparación para el trabajo de parto va a tener cambios en varios sectores uno de los principales podría ser por ejemplo en el miometrio en donde va a favorecer la contracción ¿qué ocurre para que favorezca la contracción? bueno primero que nada aumenta la sensibilidad a los uterotónicos recordando que básicamente los uterotónicos son todas aquellas señales o hormonas, enzimas, moléculas, sustancias que permitan la contracción para el desarrollo del parto y en este caso entre los cambios principales del miometrio es que en cuanto a factores de transcripción o factores enzimáticos o cualquier otra situación que genere va a permitir que haya una mayor sensibilidad a estos que quiere decir que básicamente va a hacer que actúe de mejor manera el uterotónico favoreciendo la contracción otro factor que permite que el miometrio se acomode y empiece esta contracción es que la cabeza fetal desciende al generarse esta descienda de la cabeza fetal se puede detectar y con ello pues hay maniobras que pueden observar en qué punto está esta cabeza fetal pero cuando esta desciende puede activar por ejemplo un mecanoreceptor que es básicamente un receptor de estiramiento y con ello va a permitir que el mecanismo contractil empiece a trabajar se empiezan a observar receptores de oxitocina y qué ocurre con esos receptores bueno pueden aumentar en este periodo final gracias a múltiples sistemas de regulación es decir hay sistemas de regulación que pueden ayudar a que los receptores aumenten a que haya mayor sensibilidad o a que estos factores se transmitan a otras células y con estas otras células que ya se les transmitió ahora sí va a existir lo que es una mejor respuesta a la oxitocina que la oxitocina es de los principales uterotónicos que existen y la progesterona y el estradiol pues van a ser reguladores al final de cuentas como les digo progesterona que van a estar evitando el parto y los estrógenos que van a inducir el parto pero todos mecanismos reguladores en cuanto a otro fenómeno es la maduración cervical la maduración cervical es básicamente cuando el cervix, el cuello cervical el cuello uterino se hace más fuerte y al hacerse más fuerte permite que ahora sí se desarrolle de buena manera lo que es el parto va a existir el periodo de remodelación que la remodelación termina con la dilatación que es básicamente que se abre 10 centímetros el cuello uterino y que este cuello uterino va a ser lo suficientemente grande como para que por ahí pues pase el feto casi siempre con presentación o se busca la presentación del occipital va a ser una lucha constante entre el colágeno y la relaxina porque el colágeno quiere todo el tiempo estarse acomodando estarse haciendo más suave para que, o sea, hacerse más con fibras menos duras por así decirlo o en vez de que sea un ladrillo como una pared de ladrillos va a hacerse como una pared con menos fuerza por ejemplo dejando espacios y la relaxina lo que hace es decir no, ¿sabes qué? vamos a relajar mejor el músculo que no hay una contracción todavía porque no hay necesidad entonces va a ser una lucha constante sobre este reacomodo a nivel del tejido conjuntivo y el evitar ese reacomodo a través de distintas enzimas moléculas, hormonas, sustancias, etc. en este caso la maduración cervical se ve apoyada por el papel del tejido conjuntivo de ese mismo cervix que puede ser a través del colágeno de los glucos de minoglucanos proteoglucanos y otro tipo de factores necesarios para la activación en cuanto al colágeno los más comunes son el tipo 1, 3 y 4 y como les estaba mencionando hay una desorganización esta desorganización permite que por ejemplo estas paredes sean ocupadas de cierta manera entre comillas por una sustancia más laxa esta laxitud permite que haya una maduración en el aspecto de que se hace más contractil y permite que las ondas pasen de manera más sencilla por lo que hablamos de una remodelación una remodelación de toda esta porción cervical los glucos de minoglucanos y los proteoglucanos también tienen un papel importante sobre todo con una molécula que se llama el hialuro nano hialuro nano este va a llenar la matriz extracelular que se supone que está ocurriendo o está haciéndose más grande gracias a la desorganización del colágeno entonces este va a permitir que se llene toda esta sustancia y que con estas lagunas que se van llenando se haga mucho más suave y más elástico esta elasticidad es lo que llamamos la elasticidad por sustitución básicamente que hace que estos lo que antes eran ladrillos muy fuertes hoy en día sea pues llenos de hialuro nano ok hay cambios inflamatorios también estos son mediados por los linfocitos que lo que permiten es la inducción y reparación ya sea dentro del mismo proceso de parto y después como les decía hay mecanismos que evitan que los linfocitos te actúen por ejemplo sobre el feto pero cuando este ya no está o cuando ya está empezando a salir obviamente estos mecanismos van a empezar a evitarse y ahora van a ayudar a la remodelación de todo lo que es el útero en cuanto a la maduración cervical es importante saber que hay una inducción de la maduración cervical y esto puede estar mediado por prostaglaninas como cuáles la E2 y la F2A y con otras moléculas como los antagonistas de progesterona que en este caso van a permitir que la progesterona ya no esté y bueno como ya no va a estar la progesterona ahora lo que va a ocurrir es que pues ya va a haber camino libre para esta contracción del parto el mismo epitalio del endocervical también protege al feto pero puede dar factores de transcripción para que se desarrolle este mecanismo del parto puede haber una proliferación endocervical es decir la misma porción decidual por ejemplo empieza a crecer y son cambios inflamatorios con lo que estos cambios puede llegar a provocar en un periodo final lo que es ahora sí la remodelación y la maduración al final de cuentas también ayuda a que esta hipertrofia y esta proliferación lo que genere es que haya protección de inmunidad innata contra pues contra cualquier agente que quiera infectar al feto directamente ya que se transforman en malt tejido asociado a mucosas porque producen moco que van a evitar que el feto se vea afectado por cualquier antígeno externo también existen varias situaciones importantes y necesarias como cual como la contribución del feto ya vimos que hay varias hormonas varias sustancias y otras situaciones importantes pero cuál es el papel del feto como tal bueno primero que nada van a haber varios mecanismos uno de los principales es el estiramiento uterino como sabemos o como saben mejor dicho el bebé el feto se desarrolla dentro del útero entonces como se va desarrollando va creciendo y este crecimiento va a hacer que el útero se estire en este caso eleva la conexina 43 que si recuerdan era básicamente una de las sustancias que permitía la mejor comunicación para que se desarrollara una contracción adecuada para que se desarrollara como un sin sitio y para que no fuera una contracción que era primero de un lado luego de otro y toda desorganizada en este caso la conexina 43 conecta como tal a la célula y esta conexión que tiene con la célula va a permitir que haya una mejor participación de todas las células de la pared muscular también este mismo estiramiento uterino se ha observado que se desarrolla con un aumento de los receptores de oxitocina y estos receptores de oxitocina lo que van a permitir es que haya una activación adecuada del parto como tal de hecho este es uno de los riesgos principales en el embarazo múltiple y por ello es que en múltiples ocasiones perdón por la redundancia pueden llegar a ser como parto prematuro porque como ya está muy estirado el útero obviamente las proteínas contractiles aumentan y al aumentar pues se va a desarrollar este mecanismo como tal entonces hablamos de una mecano transducción mecano porque es mecánico no por estiramiento y transducción pues porque es esta parte de que se llevan todas las señales otra aportación fetal son las cascadas endócrinas y aquí vamos a hablar de un eje muy importante a nivel del sistema endócrino y sobre todo de fisiología reproductora va a ser el eje fetal hipotálamo hipófisis adrenal placentario ¿qué quiere decir esto? que va a ser desde el hipotálamo hipófisis hasta la región como tal de la porción del útero y apoyado de la placenta en este caso puede ser una hormona reguladora o cuarticotropina no al final de cuentas pero es placentaria que sobre todo se induce o induce el parto especialmente empieza a aumentar hacia las 12 semanas antes del parto como tal por lo que los niveles pueden empezarse a medir y eso nos puede dar una idea de en qué momento exacto puede llegar a ser el parto ¿no? porque pues ya están empezando a cambiar las concentraciones de esta hormona pero es muy importante saber que en muchas ocasiones esta puede ser liberada por el estrés fetal es decir si observamos una coloración inadecuada un sangrado o una frecuencia cardíaca normal puede que el feto esté bajo estrés y por lo tanto hay que tener mucho cuidado entonces si se elevan ese tipo de hormonas o puede ser porque ya viene el parto o porque el feto está bajo estrés y por lo tanto puede tener riesgos esta CRH o corticotropa placentaria como tal se ha visto que estimula los esteroides y ayuda a la formación de la prostanglandina F2A que si recuerdan básicamente son los inductores del parto otra contribución fetal también es este factor surfactante que puede ser y factores activadores de plaquetas en este caso el apnios y la placenta pueden dar señales positivas o activadoras para que estas señales positivas o activadoras empiecen a generar todos los mecanismos moleculares para que se lleve a cabo la contracción entre los factores surfactantes y pulmonares se ha observado que este surfactante sobre todo que ayuda a la maduración de los pulmones y por lo tanto a la maduración fetal es de los uterotónicos más potentes porque cuando se pone en contacto puede inducir la contracción porque dice ¿sabes qué? el bebé ya está listo el feto ya tiene los pulmones bien trabajados y por lo tanto ya necesita salir para estrenarlos básicamente en este caso en esta parte de la contribución fetal también hay un fenómeno que se llama la senesencia de membrana fetal la senesencia es básicamente un proceso muy común en el aspecto geriátrico en donde las células simplemente dejan de dividirse por envejecimiento ya no hay como se dividan porque ya no hay esta fuerza para que lo hagan y es muy común que en esta parte del feto hay algo muy similar en donde el envejecimiento causado porque ya se desarrolló y porque ya se está terminando el parto como tal va a hacer que las membranas queden débiles al generar que las membranas queden débiles obviamente va a hacer que mueran poco a poco y con ello estas membranas más débiles pueden permitir o pueden decirle a la de ciudad oye sabes que ya no nos estamos pegando lo suficiente a ti y por lo tanto ya vamos a salir al salir se considera el parto como tal ahora ya pasando a la última fase la fase 3 o la fase o ya la fase de trabajo de parto como tal en este caso vamos a ver que existen las 3 fases clínicas o dentro de esta fase 3 se pueden meter estas 3 fases clínicas que será la de borramiento que la de borramiento básicamente va a hacer que las contracciones se hacen más fuertes se hacen más sostenidas y se hacen mayores para llegar hasta una dilatación de 10 centímetros luego la segunda fase es la expulsión que es la salida como tal del feto la presentación que tiene y bueno todo lo demás que tiene que ver ya con esta expulsión y la fase 3 es la fase de alumbramiento que es cuando la placenta termina de salir en este caso la primera fase del trabajo de parto que es el borramiento y dilatación se va a basar por completo en la fortaleza de las contracciones uterinas que tiene el parto puede ocurrir que en varias ocasiones se genere algo que se llame el show sangriento o solamente show esto es básicamente una combinación de moco con sangre moco sanguino lento que se puede dar en estadios iniciales del trabajo de parto por lo que es importante estarse pendiente de ellos se sabe que las contracciones uterinas dan dolor entre las causas principales del dolor que puede llegar a presentar es por hipoxia es decir empieza a llegar menos irrigación como una isquemia más o menos como lo que ocurre en el dolor cardíaco cuando hay una isquemia sobre todo que empieza a dolor el corazón porque el aporte sanguíneo es menos bueno aquí puede pasar algo muy similar a pesar de que hay factores angiogénicos y factores que permiten que la vasculización sea adecuada el sobrecrecimiento del útero puede hacer que la inflamación sea muy grande y que por lo tanto la isquemia empiece a presentarse también puede ser que el mismo estiramiento como ya vimos anteriormente estos mecanoreceptores puedan activar a otros ganglios nerviosos que de hecho es muy común que ocurra porque al final de cuentas todo está conectado y se están aplastando o puede ser el estiramiento de las fases que cubran dentro al útero o cualquier estiramiento de estructuras aledañas al útero las contracciones son sobre todo o sea son involuntarias no buscamos que haya dolor ni buscamos ese movimiento pero pueden ir cambiando si son o sea pueden ir desde 10 minutos hasta menos de 30 a 90 segundos que es donde ya el parto podría estar avisando que viene de manera rápida ¿no? el útero como tal puede dividirse en dos zonas el segmento uterino superior y el segmento uterino inferior esto ya en la fase del trabajo de parto es decir cuando ya está en el trabajo de parto hay dos porciones la superior y la inferior la superior va a ser fuerte va a ser firme y sobre todo ocurre esto para que empuje al feto mientras que la inferior va a ser débil suave y pasiva ¿por qué? porque espera que la porción de arriba empuje al feto y como esta ya no va a poner ninguna resistencia va a permitir un paso adecuado de hecho esta es una de las principales características por las que se puede dar el parto que es básicamente gracias a que todas las señales contractiles que vienen de varias posiciones pero en una misma dirección van a ayudar a que esta porción dura pues empuje con toda su fuerza mientras que la porción suave que está ahí como para dirigir al parto se quede suave y al quedarse suave en esta porción va a hacer que el feto nazca bueno que el niño nazca que este neonato aparezca como les digo va a ser el superior y el inferior y bueno estas contracciones adecuadas van a funcionar con mecanismo de resorte de hecho se dan cuenta trabajan como un embudo mientras estas se estiran y están dando todo el trabajo estas de acá van a estar más débiles esperando que el canal esté adecuado pues para la recepción del infante en este caso cuando se siente la separación entre el segmento superior y el segmento inferior hablamos de un anillo de retracción fisiológica el útero va a cambiar de varias maneras sobre todo en su forma puede tener una disminución horizontal pero esa disminución horizontal va a permitir que la presión aumente y al haber una presión aumentada va a generar que la fuerza contractil sea mayor en este caso entre los grandes cambios que existen en la forma uterina va a existir una gran tensión de las fibras longitudinales con lo que se apoya la contracción dentro de la dentro de la tercera fase no es el trabajo de parto vamos a ver que existen otras fuerzas que se llaman las fuerzas auxiliares entre las principales van a ser la presión intraabdominal materna que sobre todo es como cuando se quiere defecar este pujo excesivo pero dirigido hacia lo que es el útero y sobre todo con más fuerza las fuerzas auxiliares como lo es el pujo deben de hacerse solamente cuando ya los cambios uterinos estén presentes es decir ya está esta dilatación adecuada ya se estén observando fenómenos directos de la contracción en el parto y no cuando todavía está empezando porque si se hace durante estos periodos lo único que se genera es que haya cansancio entonces por ello debe de hacerse solo en los momentos necesarios cuando ya el trabajo de parto esté en ese momento para este fenómeno de la expulsión y posteriormente de la placenta con el alumbramiento esta primera fase va a llevar a cambios cervicales que los cambios cervicales básicamente van a terminar en los 10 centímetros de dilatación se pueden dividir en dos fases la fase de borramiento y la fase de dilatación la fase de borramiento permite que por ejemplo este embudo que era el cuello uterino se empiece a replegar hacia atrás para que solamente quede un anillo muy grande y en vez de medir 3 centímetros a lo largo mide cero y además está metido justamente para que la cabeza del feto pase de manera rápida se genera una retracción es decir se mete justamente como hacia así entonces con ello va a permitir que la dilatación sea mayor hacia los 10 centímetros luego la dilatación cervical como tal es básicamente el cuello uterino es decir es permitir esta apertura por retracción del cuello uterino están unidas estas dos el borramiento y la dilatación se puede dividir en dos la fase activa y la fase latente que la fase activa es un periodo rápido de aceleración y otro de desaceleración que sirve para regular la respuesta correcta dentro de este fenómeno de la contracción mientras que la fase latente puede estar por un gran tiempo porque lo único que está esperando es como una señal muy fuerte para terminar la activación en ocasiones puede generarse que la presión que ya está generando el feto contra el útero como tal o el cuello uterino termine generando lo que se llama la bolsa de las aguas y esta bolsa de las aguas producida por el saco amniótico puede romperse y es lo que encontramos en muchas ocasiones el estadio final de la primera fase en este trabajo de parto va a ser la dilatación cervical es decir estos 10 centímetros para que pase el producto ahora vamos a ya para casi ir cerrando la segunda y tercera etapa de este fenómeno de lo que es el parto como tal el segundo va a ser como tal el descenso fetal en este caso es cuando se orienta de manera adecuada es decir se sale con el occipital que se le ha recomendado como vienen las piernas como va avanzando etcétera y el encajamiento cuando llega como tal para la pelvis en este caso el descenso va a ser activo es decir por movimiento gracias a la gran dilatación que ya existe dentro de esta zona no los 10 centímetros antes observados la velocidad en que este descenso puede actuar es distinta según sea multipara o sea nulípara si es multipara es decir que ya ha tenido anteriormente puede ser que sea mucho más rápida pero si es nulípara puede generarse que sea mucho más lenta van a haber cambios en el suelo pélvico sobre todo a nivel del músculo elevador del ano en este caso va a generarse un diafragma que va a ser cóncavo en la porción interna y convexa en la porción externa esto permite que la presión intraabdominal pueda aumentar y con ello el movimiento de la contracción sea mayor la hipertrofia puede hacer que este músculo se mueva y con ello apoye como tal al movimiento del parto la tercera fase ya que es el alumbramiento como tal sería la salida de la placenta y de las membranas en este caso lo que se genera es que como ya salió el feto el tamaño se ha visto reducido o sea como ya no hay nada que lo esté apretando empieza a reducir el tamaño en este caso esta reducción de tamaño va a generar que ocurra una menor inserción de la placenta en su sitio original por lo tanto esta inserción que tenía va a ser mucho más débil y al ser mucho más débil va a permitir que esta se desprenda en este caso va a haber una salida de la implantación que tenía es decir esta inserción que estaba teniendo por lo tanto ya no va a estar unida como tal puede haber un hematoma que es el hematoma pre-placentario porque está antes está entre lo que es la decidua y la placenta y en este caso este hematoma puede salir a través de dos porciones que sería como por ejemplo que se meta dentro de las bolsas y salga de manera directa o que se vaya hacia los lados de esta de esta pared uterina y por lo tanto se vea este sangrado dentro del parto como tal puede ocurrir que la separación también o bueno ocurre que la separación también se apoya porque el miometrio se contrae entonces hace que se apriete y como ya de por sí está débil porque la inserción es menor esta contracción va a generar que se separe más fácil la placenta de todo lo que es la adhesiva la elevación de la presión intraabdominal va a ayudar a que la placenta se tire más fácil gracias al cordón umbilical y por lo tanto salga de manera correcta o algo muy importante dentro de ella es que se deben encontrar los cotiledones que básicamente al contarlos pues se garantiza que no se quede material dentro aunque también es importante la revisión y bueno ya para terminar vamos a hablar sobre los oterotónicos estos oterotónicos son todas sustancias que permiten que el parto se lleve a cabo en este caso puede ser la oxitocina que se produce en la neurohipófisis ayuda o sea observado mejor dicho que en los estadios finales del parto sus receptores se elevan además de que puede apoyar las prostaglandinas para que el efecto de esta sea mejor la síntesis fetal y placentaria es otra teoría que apoya que la oxitocina tiene un papel muy importante ya que gracias a su síntesis dentro de varios sectores se piensa que obviamente es bastante necesaria para el desarrollo del parto la oxitocina también puede ayudar a la recuperación del puerperio gracias a factores inflamatorios y de construcción y a la lactancia para que ésta sea adecuada pues para el producto ¿no? otros uterotónicos son las prostaglandinas ya vimos la E2 la F2A I2 etcétera que pueden aumentar a nivel del parto sobre todo en esos estadios finales del embarazo cuando ya van a ocurrir hay receptores en el útero y en el cuello y estos receptores pueden aumentar de distintas maneras según el papel buscado en este sentido en cuanto a las prostaglandinas también hay una producción fetal y placentaria por lo que desde ahí se empieza a pensar que es mejor pues para para el desarrollo de la contracción y el aumento va a ser gradual es decir estas prostaglandinas empiezan a aumentar sobre todo cuando ya estamos en los estadios finales ¿no? ya las últimas finales semanas finales de lo que es el parto van a estar ayudadas en la respuesta inflamatoria otros uterotónicos van a ser la endotelina y la angiotensina la endotelina 1 sobre todo se ha observado en la contracción porque ayuda a la movilización del calcio y con ello se asocia mejor a otros uterotónicos para la contracción y el potencial de membrana correcto la angiotensina 2 se apoya en la contracción y en esta todavía hay mucho que investigar para identificar específicamente los mecanismos por los que puede llegar a presentarse de una manera más amplia la última fase de las fisiológicas es la de recuperación o puerperio en esta fase de recuperación lo que se genera es que la contracción va a seguir sostenida es decir va a seguir apretando aunando los factores de inflamación que ya se empiezan a liberar y esto va a permitir que las hemorragias no se desarrollen porque como está contraído no hay como los vasos sanguíneos se puedan abrir y al no abrirse va a generar que se formen pues tapones adecuados para que no se dé una hemorragia va a existir un fenómeno de remodelación tanto del útero y que apoyar a lactogénesis y ya observamos que también algunas hormonas o sustancias como la oxitocina pueden apoyar a esta lactogénesis finalmente es importante saber que la ovulación normal puede empezar entre las 4 a 6 semanas después pero es importante saber que esto cambia mucho en cada organismo por lo que si existe alguna complicación relacionada a esto último se debe de pensar en otras situaciones que puedan exacerbar la patología y bueno eso sería todo muchas gracias por ver estos videos estos dos videos si les gustó pues ya saben que pueden dejarle su like manita arriba comentarios y compartir y nos vemos en el siguiente hasta la próxima gracias